La Universidad de Castilla-La Mancha pone en marcha la tercera convocatoria de ayudas dirigida a clubes y sociedades deportivas del máximo nivel en Castilla-La Mancha. El plazo para solicitarlas arranca el próximo lunes 3 de julio a las 10 de la mañana y se prolonga hasta el 15 de septiembre. El objetivo, conciliar vida universitaria y deportiva. Lo que hemos intentado intensificar en esta convocatoria es la participación de los deportistas que tenéis que son estudiantes de nuestra universidad en los campeonatos de España universitarios. Ahí vamos a pedir un compromiso mayor, eso de alguna manera va a redundar en más puntos y por supuesto en más financiación. Una línea de ayudas dotada en la presente edición con 250.000 euros con la que la universidad viene a primar la cultura del esfuerzo entre sus estudiantes y deportistas ligada a los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 y con ambición a más. Que hemos solicitado al Consejo Superior de Deportes para el año que viene ser sede de los campeonatos de España universitarios. Evidentemente si nos otorgan la sede lo repartiremos por campus y ciudades. En la pasada edición esta convocatoria de ayudas respondió a 71 de las 90 solicitudes presentadas con una cobertura en torno a los 13.000 estudiantes.